mi gente increíble pero cierto santiago matías al ofoque anuncia el nacimiento de su segundo hijo muchos dudaban de santiago matías de que si le gustaban los hombres esto que el otro pues ahí está más que claro de que santiago matías tiene una vida privada tiene su pareja y todo eso pues santiago matías en su cuenta de instagram hizo esta publicación donde podemos ver al hijo de santiago matías un muchacho realmente gordo muy bonito y todo eso a lo que dice santiago esto me complace anunciar el nacimiento de mi segundo hijo que lleva por nombre primes matías nació el pasado 25 de diciembre a las 1 32 pm en la clínica breu con 8 libras y 5 onzas gracias a dios cosa con un excelente estado de salud quería compartir esta feliz noticia junto a mi primer hijo bayron quien reside en suiza tienen un nuevo sobrino los quiero pues os una debajo de esa publicación de santiago matías dice os una esto mi sobrino está grandote dios lo bendiga a lo que don santi el padre de santiago matías dice esto un anuncio que llena de alegría a toda la familia el nacimiento de price matías el príncipe de santiago matías al ofoque y mi nieto que adoro dios lo bendiga hoy mañana y siempre ahí está mi gente el segundo hijo de santiago matías al ofoque que dios le dé vida y salud y todo eso realmente felicidades para santiago matías por ser padre por segunda vez